Lo que hay que saber es que cuando tú ves a un político que es capaz de decir cualquier cosa, cualquier cosa, con tal de llegar al poder debemos preguntarnos qué cosa es lo que hay atrás de esta señora. Ya creo que ella tuvo una maestra muy destacada en lo que es ambición, en lo que es el amor por el poder, la búsqueda por el control absoluto de las cosas que fue la señora Nadine Heredia. Y lamentablemente yo creo que ella es una versión mejorada todavía, o sea, es mucho más peligrosa que lo que es su maestra.